Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Habéis visto la RAM que nos hemos marcado al final, y con una música épica en todo lo alto. Increíble, el timing perfecto. Así que vamos al lío. Voy a llevarme a este. Me apetece el timetail. Primera vez que me pasa eso, que me muevo así. Primera vez que me pasa ello. Le he dado al D100 sin querer encima. Le he dado sin querer al D100, tío, y ha pasado eso. Ay, por favor. De verdad, ¿eh? Le he dado sin querer al D100, tío. No he entendido nada de lo que ha pasado. Le he dado al D100. Bueno, aparte que le he dado sin querer al D100, tío, y pasa esto. El virus por lo menos tiene contacto, tío. Por lo menos lanzó al hueso, tío, y tiene que tener daño por contacto, y ese es lo mejor. Por eso es ese guío, ¿no? Por eso es ese guío, tío. Joder, tío, ¿por qué, chavales? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? No me ha dado eso, ¿eh? Vale, ahora sí. Buena, guati. ¿Qué pasó? Cosas. Cositas. Vale, no voy a comprar nada aquí. Me voy a reservar mierda. He apretado el botón. Voy a apretar el botón, y ya. No me carga el Stream Raider. Espera un poco o dale al F5, tío. Que al principio es normal, que no cargue, tío. Espera un poco y ya te cargará. Sí, iba muy bien, y fijaos, que aunque vaya bien, tío, nunca, yo os lo digo, nunca hay que bajar la guardia, nunca, tío. Va, que yo lo hice mal, tío. Le he dado, le he dado sin querer al, le he dado sin querer al, al, al de 100. No me gusta mucho, eh, como sale. No me gusta mucho, eh, como sale. A ver, tú sabes, ¿no? Pero claro, hay que dejarlo pulsado, tío. Hay que dejarlo pulsado, ¿sabes? Porque no salen más, tío. Eso es, eso, eso es lo que sale, chavales. Eso es, eso es lo que sale, tío. No salen más fetos. Claro, tú dejas ahí, en medio, ¿vale? Tú, tú lo dejas ahí en medio y ni tan mal, ¿eh? Y que te limpie lo... Vale, sí, mira, mira, me gusta, ¿eh? Como lo hago. Vale, pero este hay que lanzarlo ahí, tío. Joder, guati, tío. Por favor. Ah, es que no hay ni máquina de cambio. Si es bonito, pero hay que dejar en medio al hueso, ¿vale? Ay, por Dios, qué mal lo estamos haciendo aquí, ¿eh? Eso sí, pega, ¿eh? Mirad la vida, tío. Por lo menos van a por él, tío. Por lo menos van a por él. Ya que salga algo bueno en Los Ángeles ahora, tío. Que salga algo bueno en Los Ángeles. Por favor. Por favor. Joder, otra vez, tío. Otra vez. Otra vez, tío. Otra vez. Vale, me llevo... Me llevo a dos llaves. Por lo menos, tío. Va a ser una pena dejar ahí una moneda de cinco. Pero una moneda que tiene que sacarlo con espátula, tío. Vale. Vale, eso lo quiero. Eso lo quiero. Vale, pues lo pillamos porque encima, a ver si así recargamos más rápido y puede salir más feto, ¿vale? Mira, encima la percha también, tío. La percha también, tío. Ahí está, mira. ¿Ves? Se recarga más rápido, tío. O sea, vale. O sea, vale. 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 Está bien en verdad, eh Si sabéis manejarlo bien Si sabéis manejarlo bien Está bien en verdad, tío Dejar al feto, eh... Al esqueleto por ahí, tío Mira, encima este lo voy a lanzar aquí arriba Mira Y ahí solo se lo encargáis Realmente, te tienes que preocupar tú Por esquivar, tío Vale Y también me encantaría el libro, tío Pero preferiría disparar más rápido, ¿sabes? Ahí está Un asado, eh No Hola, Dani, ¿qué tal? Ya está Vámonos 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 Parece prometedora, ojalá, tío Ojalá, tío, porque lo estamos haciendo muy mal aquí Pues esto también lo quiero, ¿vale? Aunque podamos hacer esto Y pillar esto Y pilla aquí el descuento Mira, no es descuento Pero son dos vidas muy... Dos monedas que son muy... Buenas Vale, tenemos varias bombas Lo vamos a dar, colega este A ver si nos da Otras dos monedas Venga, sigamos Joder Y no paga el perro con nada Vamos al lío, o sea, vale Yo... Yo me quedo por aquí Yo me quedo por aquí, tío Con esto Sí, yo creo que los fetos Del... Del forcote Están muy guapos, ¿eh? Lo malo es que no lanza tantos fetos, ¿no? Como que... ¿Eh? ¿Y eso? ¿Y esos fetos? Brillantitos Me cago en todo, tío Me cago en todo De verdad, ¿eh? El halo Bien Mira, 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 mira Qué bonito, chavales Qué bonito, chavales Vale Mira, ya... Ya sé que disparamos mejor, ¿eh? Qué bonito, dice Nada, no pillo nada Es que no estoy para perder vida, tío No estoy para perder vida Chavales Exclamación batalla Esta es la última batalla, ¿eh? Meterse Meterse que esta es la última batalla del mapa Ojo, esto ni te mata un poco, ¿eh? ¿Para qué sirve completarse Gridier? Pues para los logros Te dan cartas Por ejemplo, con los Tain Te dan cartas nuevas Claro Claro, con todos los personajes Tienes que Tienes que ir con todos los personajes Y cada uno Pasar Te lo tiene que pasar Todo, 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 todo Porque cada uno desbloquea Una cosa Específica Y claro Y para el cien por cien, claro Para eso Eso es logro, ¿no? Vale, un momentito Ahí está Lo vamos a poner aquí En posibilidad Está casualidad la secreta también Vale Más monedas Llaves Creo que estoy al tope, ¿no? En el tres Sí Ay, qué pena No quería comprar Pero bueno Pero mira El pijama nos viene muy, muy bien Pero antes Vamos ahí A la A la batalla, gente Porque esta batalla es importante Esta batalla es importante Vamos al lío, gente Esta batalla es súper importante Al lío, ¿eh? Uy, ese era Ese era el fuerte, tío El que va El que va rápido Ese es el cabrón Ese es el que nos mató La otra Otra vez, ¿eh? Mirad El Wattie 16 El Wattie 16 kills 18 Madre mía Madre mía, gente Madre mía El Wattie 21 22 Increíble Esto es Epiquísimo 22 kills Desproporcionado, dicho Desproporcionado, dicho De verdad Pues nada, chavales Empezamos un nuevo mapa Vamos al lío A ver qué misiones hay Un momento Ahí está Completamos esta Win a battle Vale Two tanks Vale Tengo que poner Dos tanques Two tanks Venga Vamos, chavales Tengo que poner Los tanques ¿Y quiénes eran, tío? Este, ¿no? Este Vale Pues Lo pondré Hostia, cuidado, ¿eh? Hay mucha gente aquí, ¿eh? Pues nada Lo pondré aquí, tío Ala Lo pondré ahí Contra ese Ahí está, mira Vamos, chavales Exclamación batalla Exclamación batalla, tío Ala Aquí me quedo Aquí me quedo, chavales Vale Venga Venga Todo, todo, todo Todo se enfila ahí Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Todo Todo ahí Enfila, tío Mira 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 Mi blanquita Mi blanquita Quien me hace Hosteito Por favor Pero Quien me hace Hosteito Me cago en la mano, mi blanquita Ay, mi blanquita Qué barbaridad, ellos Qué barbaridad Desproporcionada a esta mujer Desproporcionada a esta mujer, ellos En serio De verdad Mi blanquita Ojo, yo esto no lo quiero, eh A ver los niños como salen ahí Qué bonito, eh Qué bonito, limpiar así Te doy los juegos que tengo examen de guitarra Suerte, compañera Suerte, compañera A darlo todo A darlo todo A ver Alá, 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 alá Pero bueno Pero bueno Relajarse A ver, que hay ángeles esta vez Cuidado, eh Cuidado Cuidado, eh Uy, Abel Uy, Abel Abel No podemos pillar a Abel Lo siento, gente Lo siento, gente No es mi culpa No es mi culpa Que no podamos pillar a Abel Con Abel ya estaba todo solucionado De verdad De verdad A ver A ver Le da GG O nada A estar aquí dando vueltas Me encanta Ay, ay, ay Tú, tú, tú Quédate por ahí Tú, tú, tú Quédate por ahí Mira, mira, mira Mira, mira Lo siento que ha hecho el cabrón Pues menos mal que me he pillado el pijama, eh Menos mal que me he pillado el pijama, gente Joder No, 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 no Mira, 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 mira Mira, mira, mira Desproporcionado Desproporcionado, chavales Bien Nos hicimos este Este personaje tan complicado también, tío Bien, gente GG Vamos Gente Dale a like Compartid el canal Y que estéis En todo lo harto, amigos Emiliano Carvajal Muchísimas gracias por ese follow Y bienvenido al canal ¿Qué tal?